Hola, mi nombre es Uyba García Cabral, vivo en la Ciudad de México y el otro día me comí una cosa que me hizo daño, un hot dog y me dolía muchísimo la panza, sí, pero muchísimo, sentía como si tuviera algo clavado, nunca me ha pasado, pero como algo, un cuchillo clavado. Y mi mamá me recomendó el lechero africano. Dije, bueno, pues me lo voy a tomar, me tomé tres gotas cada hora. Durante, aproximadamente me tomé como 19 gotas en un día. Se me inflamó muchísimo el estómago, me empezó a doler, doler, doler y después se me fue desinflamando, desinflamando, desinflamando y al final me, pues se podría decir que me curé porque se me quitó el dolor por completo y era gastroenteritis, entonces mi testimonio es que realmente cura y me atrevería a decir que cura la gastroenteritis. Así que lo súper recomiendo, ojalá lo puedan adquirir y siempre tenerlo en casa porque cura las infecciones definitivamente. Muchas gracias.